quieres llegar con tu mail a cualquiera de tu cliente objetivo esté donde esté y a través de linkedin vamos a ver cómo funcionan los mails esponsorizados de linkedin hola mi nombre es juanjo amengual estás en plan de enfoque apúntate aquí suscríbete y ahora vamos a ver directamente al grano en linkedin previamente tienes que haber abierto una puja una cuenta de publicidad a través de la cuenta de empresa doy por hecho que ya lo tienes y vamos a ver paso a paso cómo identificar cómo llegar por mail a ese cliente objetivo primero tienes que saber quién es ese cliente objetivo o sea quién es tu buyer persona una vez identificado tienes que crear un mensaje en el ejemplo que voy a poner voy a hacerlo servir con mi nombre como consultor de marketing genera ingreso a mis inquilina a mis clientes y lo que voy a hacer es identificar a quién tengo que llegar mi caso sería hace dos de mi zona de influencia mallorca en españa u otros y simplemente enviarles un mail por si quieren hacer un plan estratégico con algo que darles a cambio por ejemplo un libro que tengo sobre 100 ejemplos de cómo crecer con técnicas de growth hacking vamos a coger ese ejemplo y lo vamos ya con el pantallazo espero que te sirva y siempre te servirá si lo pones en práctica que es cómo se aprende adelante con linkedin bueno manos a la obra en primer lugar tenemos que tener nuestro bueno nuestro muro de linkedin tal cual lo veis y en la parte donde sale productos la parte de la derecha estamos haciéndolo desde un ordenador entonces ir a la parte de publicitar insisto que supongo que habéis creado una cuenta publicitaria desde la página de empresa ahora se abre la página de publicitar veis aquí publicidad páginas de empresa donde podéis crear una o crear anuncio pulsamos en crear anuncio y ahora se activarán las cuentas de empresa como veis aquí hay varias cuentas de empresa voy a abrir cualquiera desde esta la de agn marketing consulting y ya tenemos la cuenta abierta la cuenta de él de linkedin para hacer responsabilización vamos a ver cómo se nos da el tema creamos una campaña parte superior derecha y empezamos a crear una campaña podríamos crear un grupo de campañas pero bueno principio automáticamente nos explica un poco como hay continuos cambios seguramente cuando tú veas esto ya habrá cambiado porque linkedin está la verdad es que está haciendo muchos cambios ahora mismo está empujando sobre todo el tema de los grupos vamos a ver cómo acaba el tema veis hay tres opciones la primera es promocionar un contenido con publicidad segmentada o sea el típico post que va a salir publicado en el tipo de cliente que tú le digas otros son anuncios de texto la verdad es que funcionan pocos son anuncios que salen en la parte derecha del muro y es el tercero donde nosotros queríamos llegar mensajes y mail patrocinados lo pone quiero enviar mensajes segmentados directamente a las personas más relevantes para mi empresa seleccionamos esta parte del número pues estamos en la parte de hacer publicidad y ahora elegimos el tipo de anuncio que queremos publicitar en este caso vamos a poner el nombre de la campaña vamos a ponerle pues captar leads captar leads vamos a poner en grupo de campaña pues la activa idioma del público objetivo aquí empezamos a segmentar vamos a poner el español y lo que queremos es en primer lugar dirigir a las personas a un sitio web o contenido que es lo que yo voy a hacer o también podríamos recopilar información de posibles clientes con los formularios de generación de contactos de linkedin que hace bueno realmente lo que hace es convertir a los posibles contactos en clientes lo que hace es coger los leads coger los datos recopilar información completa y detallada de esos contactos y bajándote como si fuera un captador de leads nosotros vamos a la primera opción que es la de dirigir a las personas a los miembros a la página de destino donde nosotros queremos llevar ponemos y hacemos siguiente estamos ya en la parte de la creación de la campaña el remitente sí que tiene que ser una persona en este caso si fuéramos varios los administradores de la empresa saldríamos varios aquí sólo salgo yo juanjo amén guar garcía que soy yo y en este caso seguimos hacia adelante elegimos la persona introducimos el nombre del anuncio que sería en este caso plan de enfoque así lo voy a llamar voy a ver voy a enviar un mensaje para que se bajen el libro que es de 99 hacks como ya he dicho anteriormente plan de enfoque hemos puesto el nombre seguimos adelante como veis es todo muy intuitivo y aquí ya esperamos a escribir el asunto en este caso ahora vamos a poner como asunto un bueno pues por ejemplo sabes el día que vieras las técnicas de grow hacking las últimas técnicas de growth hacking no sé si es efectivo o no pero él el tema de este de este tutorial rápido es que simplemente veáis cómo se hace la verdad es que no sé si voy a arrancar esta campaña o no lo importante es saber cómo se hace bueno en este en este texto de mensaje veis aquí donde vamos a escribir el mensaje podemos insertar campos personalizados en este caso yo haría lo siguiente hola espacio y vamos a escribir el nombre de la persona con lo cual queda personalizado y el mensaje quedará bastante bastante bueno ya se sabe que pone que será publicidad pero por lo menos quedará bastante personalizado creo que voy a escribir el texto creo que creo que este pdf sobre técnicas de crecimiento el texto avanzado avanzado en marketing vamos a poner por si acaso no lo sabe lo que es vamos a poner growth hacking growth hacking pueden ser interesantes para la vuestra te doy un si os interesa podéis link podéis hacer podéis explicar podéis clicar aquí para bajaros el pdf 99 técnicas de growth hacking este es un poco el texto técnicas de growth hacking vamos a intentar atraer ya sabéis el tema de aida atraer interés atención interés deseo y acción así vamos a llamar la atención que son técnicas usadas por esta vez la técnica de crecimiento avanzada en marketing pues eres para vuestra si os interesa para vuestra empresa se entiende si no no tiene sentido para lo que es para que ver si os interesa han sido usadas llaman la atención por dropbox eibnb para netflix etc la verdad es que es verdad son técnicas que se usan en muchas de las empresas pues nada aquí tenemos el texto vamos a añadir simplemente aquí en una dirección grande enfoque punto es que se dirige al chatbot donde se le entrega bueno vamos a decir aquí muchas gracias por eso vamos a corregir los errores card pdf vale plan de todo esto es y ahora aquí muchas gracias y un saludo gracias vamos a generar si necesitáis alguna información de marketing hay una información de marketing queda a vuestro quedó a vuestro quedó a vuestra disposición muchas gracias como veis simplemente lo estamos haciendo un poco rápido y espero que valga la pena ya que estamos no vamos a añadir un pie de página personalizado aunque existe la opción aquí en la parte derecha como veis él explica en que tiene explica que recomendaciones da siguiente y ahora sí es donde ponemos la página de ese destino que es la que hemos dicho antes la volvemos a poner de enfoque punto es hay que poner http http dos puntos baja barra www plan de enfoque punto es vale botón de llamada a la opción más información me parece correcto hago haz clic tratamos el anuncio de banner es opcional en este caso no vamos a poner una imagen estamos insisto enviando un mensaje que tiene como como a través del email o sea no hay no hay nada vamos a poner aquí más información más información lo siguiente hemos guardado el anuncio y ahora vamos a poner siguiente estas son las últimas técnicas de lo hacking anuncio en revisión lo están revisando y iríamos al siguiente a decir que público queremos en este caso qué ubicaciones queremos segmentar bueno en mi caso vamos a poner palma y alrededor estoy en mallorca en baleares para hacer una gestión rápida y aquí podríamos segmentar por nombre de la empresa sector de la empresa tamaño de la empresa cargo función laboral seguidores de la empresa edad sexo grupos contactos en la empresa antigüedad universidades disciplinas académicas como veis es un elenco importantísimo y aquí tenemos habilitar la expansión de público que lo que hace es coger elementos similares y al igual que tengo aquí lo en la parte derecha como veis va a poner cada vez que pongamos un filtro va a decir a cuántas personas llega este este filtro en este caso vamos pudiéramos poner por ejemplo director vamos a poner los cargos ya vienen proyectos director de pasar por el director punto entonces algunos podemos añadir algunos más como por ejemplo consultor de gestión empresarial asistente de dirección que salen más de siete mil miembros de linkedin con este cargo en la zona que yo le he dicho podemos habilitar la expansión de público que aumenta el alcance de la campaña al mostrar las personas con unas características similares y ya está siguiente ponemos los datos y le ponemos el coste el pago por cada mensaje email patrocinado el coste por mes sending que el coste por envío el gasto diario real de tu campaña puedes poner desde 10 euros vamos a poner 10 euros la puja recomendada lo dejamos en 0.06 que es la recomendada y ponemos el comienzo y atención hay que mostrar el final el truco cuando acaba esto bueno el comienzo comienza ya y esto acabará pues hoy estamos a 31 o atrás pasamos al día de agosto pues se puede acabar pues día 28 pasado mañana euros utilizar el rendimiento y atención lanzamos campaña y así todas las meses todas las personas que tengan ese cargo van a recibir ese mensaje no esperes más empieza ya con esa manera de llegar a tu cliente final a través de esponsorización de mails a través de linkedin o email espero que te haya gustado suscríbete aquí tienes dos vídeos más de referencias por si quieres apuntarte a ellos chao y y y y y y y y